Cree, me invades con tu querer Pírate mi pecho cada vez Que miro tus ojos, encuentro tu luz Y sé que nace el momento de tener Tus manos de nube y de miel Y vienes volando, dejando el espacio Y yo quiero que seas toda para mí Luna y estrellas, noche y amanecer Mar y sonrisa, frío, agua, calor Para volar junto a ti Con las blancas balas del amor Cree, la luna te invade de luz Y tú me iluminas, solo tú Llenando mis ojos, latiendo mi corazón Busco tu nombre en mi canción Vivo sonriendo al pensar en ti Deja que sueñe con viajar a tu lado Cada vez que navegas entre nubes y sol Oh, Cree, Cree Cree, te di mi promesa de amor Y yo nunca más volveré a sentir Que te alejas de mí Quédate siempre en mi corazón Tus pasos vendrán hacia mi rincón Donde te aguardo cada anochecer Deja que llene tus oídos de amor Amándonos muy despacio Invadiéndonos la pasión Cree Te amo, Cree Donde te aguardo cada anochecer Gracias.